Somos un país que está de cara al sol, que tiene la esperanza de un futuro mejor. Unidos lograremos una mejor nación, en cambio alcanzaremos, es nuestra decisión. No hay cuestión de ñeñeñe, a mi nada eres el que es. No hay cuestión de bla bla bla, el cambio va, no hay cuestión de bla bla bla, el cambio va. No hay cuestión de bli bli bli, lo pide el país, no hay cuestión de bli bli bli, lo pide el país. No hay cuestión de bla bla bla, el cambio va. Boma Vinaler, el cambio va, el cambio va, el cambio va, el cambio va, Boma Vinaler, el cambio va, el cambio va, el cambio va, Boma Vinaler.